Por estas épocas, esta ciudad tropical se contagia con una alegría y un color especial. En cada rincón se preparan a su manera miles de caleños, con sus talentos para dar vida a una fiesta sin igual. Porque este año nuestra Feria de Cali 63 va a conectarnos con la vida, la alegría y esa calentar que tanto nos llena de orgullo. Porque la música y la danza son nuestra esencia, porque los olores y sabores de nuestra tierra se llevan en el alma para siempre. La Feria de Cali es el epicentro de la alegría, el lugar perfecto para disfrutar con todos los sentidos. Aquí el talento aflora y la alegría se esparce como la brisa para gozar en cada rincón de esta ciudad. Únete a esta red de alegría y fiesta en la feria más original e innovadora de nuestra historia. Feria de Cali 63, conectados por la vida. Feria de Cali 64, conectados por la vida.